Es lo mejor que suena ahora con otro estreno Dedicado al baby El te desona Y al abucanero Si cuesta ser el nacional mezclando bebón y cerveza En la pasión de multitudes Apúrate que huevo empieza Y si te invitas y te desona Entonces no me pongas perro Disfruta de la pelota Y de fresca con bucanero Ay, 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 ya el país entero Mira la serie nacional Tomando su bucanero Ay, 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 ya el país entero Mira la serie nacional Tomando su bucanero Y de momento de sonar Dale, corre el pal pa' que está en la esquina Tengo hasta una noticia pa' que alegres tu vecina Que la pelota es una por la cerveza La te más ha gustado celebrando, no te ríes Todo está bien Todo junto con otro estreno 50 series nacional pa' el mundo entero Dejen tu casa viendo el juego y el espacio lleno Vamos a vacilar con tu canal Ay, 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 ya el país entero Mira la serie nacional Tomando su bucanero Ay, 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 ya el país entero Mira la serie nacional Tomando su bucanero 50 series nacional Mezclando Ve y voy y se pesa En la pasión de multitudes Apúrate que el juego empieza Y si te invita Y si te invita Y si te invita Y te desona Entonces no me pongas perro Disfruta de la pelota Y de fresca con bucanero Ay, 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 ya el país entero Mira la serie nacional Tomando su bucanero Ay, 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 ya el país entero Mira la serie nacional Tomando su bucanero Tomando su bucanero Pero nunca más que yo Tú no vas a la pelota Aquí El de la otra soy yo Ay, 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 ay Mano pa' arriba tú Pro Pro La propia musical Kiko Ando pro Alistán Ay, 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 ay Música